Filae descansa en paz. La sonda que aterrizó en el cometa 67P Churimov-Gerasimenko en noviembre de 2014 no ha respondido a un último intento de reactivación desde la Tierra y ya no será posible repetirlo. El cometa 67P se está alejando del Sol y en tan solo un par de semanas se volverá demasiado frío y tenue para que el módulo de aterrizaje pueda sobrevivir. No se ha sabido nada de la sonda desde julio de 2015. Los responsables de la misión en el Centro Aeroespacial Alemán en Colonia enviaron el domingo 10 de enero una señal a Filae para hacer girar su rueda volante interna, una maniobra arriesgada e impredecible que podría moverlo de su lugar sombrío de aterrizaje, con la esperanza de conseguir más luz en sus paneles, pero no funcionó. En el mejor de los casos, Filae pudo haber recibido el comando y se movió, pero fue incapaz de responder debido a que su transmisor está dañado. Orbitando el cometa, el compañero de Filae, la nave Rosetta, ha explorado la zona de aterrizaje con su cámara pero está muy lejos del cometa y es demasiado pequeño para ser visto directamente. Además de la tristeza por la pérdida de la sonda, el equipo también está decepcionado porque Filae puede tener más datos sobre 67p almacenados en su memoria que ahora se han perdido. Cuando Rosetta llega al final de su misión en septiembre, los directores de la misma están planeando situar la nave en una órbita muy baja del cometa y finalmente aterrizar en la superficie misma. Rosetta debe ser capaz entonces de capturar primeros planos del lugar de descanso final de Filae para poder obtener información adicional e interpretar mejor los datos recibidos.